La reciente anunciada cumbre de la democracia es un nuevo mecanismo manipulador de la política exterior estadounidense. Claramente instrumentaliza categorías políticas como la democracia para constituir un aparataje propagandístico antirruso. Nada nuevo bajo el sol. Las autoridades rusas, a sabiendas de que la guerra del occidente colectivo no tiene límites y abarca todos los ámbitos de la era global, responden con fuerza a la campaña, demostrando las mentiras y desenmascarando los reales fines de la llamada cumbre de la democracia. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antanov, mostrando la postura oficial de su gobierno en referencia a la llamada cumbre de la democracia, promovida por Joe Biden, atacó los principios que la motivan y desmanteló la falsa percepción que Occidente quiere crear con ella. Los organizadores del evento incitan vigorosamente a los participantes a optar por un odioso lenguaje antirruso, dijo el diplomático en una entrevista con la revista Newsweek, aparecida el lunes 27 de marzo, calificando de maquinaria las intenciones de los promotores. Antanov afirmó que la segunda edición del encuentro maneja un enfoque de carácter excluyente con otros actores globales que no compartan la visión imperante en Washington. Además, resaltó que se utilizan las categorías democracia y derechos humanos bajo el plano de los intereses exclusivos de Occidente. Explicó que utilizar los derechos humanos en el escenario geopolítico generará un vicioso precedente de acomodar estos a las decisiones de orden político de algunos estados determinados. Esto solo garantiza justificar los intereses políticos, económicos y comerciales de algunas potencias, concluyó Antanov. Más bien, emplazó al Occidente colectivo a abrir el abanico de su visual para contemplar que no existan maneras unilaterales de contemplar la democracia o los derechos humanos. No se deben utilizar como una herramienta para ejercer presión contra otros, especialmente los países indeseables, recomendó el embajador ruso. La intención de Washington al generar este tipo de foros tiene un fin geopolítico bien determinado. Aislar a Rusia de la comunidad internacional por medio de un maniqueo, juego narrativo y propagandístico de presuntos defensores, por un lado, y por otro, de países peligrosos para la democracia y los derechos humanos. Una coalición de derechos humanos contra Rusia y arrastrar a los socios hacia una trampa antirrusa, denunció Antanov, como el móvil que maneja Joe Biden y sus dos seres aliados. En este tenor, por ejemplo, la agenda del evento maneja la competencia tecnológica, algo muy lejano de los presuntos angelicales motivos para realizarla. Detrás de la retórica de la Casa Blanca se oculta lo que Antanov denominó un frío cálculo que tiene por meta principal establecer un monopolio global sobre el mercado innovador y la distribución unilateral y exclusiva de todos los dividendos en función de los intereses de Estados Unidos. Siendo así, las autoridades rusas no se comen el cuento de una presunta lucha por la democracia bajo el enfoque de la cumbre y, además, desenmascaran las maniobras ocultas que realmente motorizan esta acción de política exterior estadounidense. En diciembre del año 2021, como en un acto de espiritismo político, Joe Biden propuso al mundo la constitución de un foro que, sobre la base de la defensa de la democracia, las naciones estuvieran mejor equipadas para enfrentar los desafíos actuales, según reza su documento fundacional. Cuando se habla de naciones, es fácil colegir las naciones dóciles a Washington. En esta segunda edición celebrada, el 29 y 30 de marzo, Joe Biden le ha dado un carácter global, es decir, se ha ampliado a los cinco continentes como otorgarle una proyección mundial. Para ello, la hábil diplomacia estadounidense ha colocado al frente de cada continente a un representante operativo. Los presidentes de Zambia, Costa Rica y Corea del Sur, por cada región respectiva, y la siempre servicial Europa, mediante el dócil primer ministro de Países Bajos. Por supuesto, el discurso inaugural correrá a cargo del presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, que se dirigirá a un foro de 121 países especialmente invitados por el Departamento de Estado. Siendo así, el evento deja de ser un foro inocuo para pasar a ser una estrategia de la política antirrusa. La etiqueta de antirrusa se observa a leguas. Por ejemplo, los organizadores decidieron excluir de la invitación a Hungría o Turquía, obviamente porque no cumplen los requisitos de sumisión que Estados Unidos exige para hacer vida en semejante encuentro global. Sin embargo, Estados Unidos esconde las garras y muestra un sonriente rostro. Por ejemplo, alargó la invitación al gobierno de Honduras. La administración de Xiomara Castro decidió romper relaciones diplomáticas con Taiwán y reconocer a China oficialmente, cosa que sin dudas disgustó a Washington, pero este se mordió la lengua. No quedan dudas de que Estados Unidos en veces prefiere callar algún disgusto mientras sus intereses estratégicos se lo dictan. Busca mostrarse por medio de esta cumbre como una potencia benévola, tolerante, que permite que sus aliados puedan pensar por sí mismos. Pero no solamente Rusia desenmascara Biden. Li Sulei, miembro del Comité Central del Partido Comunista de China, dio una definición de la democracia que tumba la intención de constituir un concepto unilateral de manufactura estadounidense. La pugna global no excluye las palabras. La democracia es un valor humano compartido, un objetivo perseguido por todos los países que buscan modernización, dijo Sulei, que además recalcó que pretenden enfocar el sistema democrático desde una sola visión, es un error y una falta de comprensión de la dinámica global. Sulei sacó algunos trapitos al sol y denunció que el descarrilamiento de un tren tóxico en Ohio, el trabajo infantil y la violencia policial contra afroamericanos muestran que la democracia occidental, en especial la estadounidense, se está desviando de sus principios fundamentales. Li Sulei fue el anfitrión de un foro que recibió en la capital china más de 300 delegados de 100 países del mundo en una suerte de cumbre anticumbre de la democracia. El juego geopolítico global no tiene límites y las potencias pelean duramente en todos los terrenos. En este sentido, Latinoamérica debe estar ojo a visor para no ser engatusada e incluida en foros que no respaldan los intereses de la región. Las invitaciones de Biden a Colombia a Honduras o la presunta presidencia del evento para Costa Rica no son más que trapos rojos engañosos. Mao Ning, portavoz de la Cancillería china, advirtió a Estados Unidos que no debe seguir intentando intervenir en terceros países manejando la democracia como tapadera. Invitó a los gobernantes estadounidenses a centrarse en los graves problemas de su propia democracia. Entonces, las advertencias del embajador Antonov sí tuvieron eco. Las denuncias hechas por las autoridades rusas han servido para poner alerta al mundo entero y, fundamentalmente, a los excluidos por Washington de la trama alrededor de la lamentada cumbre de la democracia. Finalmente, no se debe creer en las palabras del lobo que viste de oveja. Estados Unidos, con un profundo y ascendrado desprestigio a nivel global, se empeña en convencer al mundo que ha cambiado. Pero ya no es posible tal cosa, son cantos de sirena. Los rusos les han echado abajo la cumbre. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Los rusos en los